Bueno señores, profe Leonardo aquí con ustedes. Yo no me puedo quedar callado. Ustedes saben todos esos abusos que se están cometiendo con los postulantes. Específicamente me voy a referir al caso de los postulantes del nivel inicial. No se explica, no tiene justificación y no es justo que luego de 18 días de esos postulantes haber recibido sus evaluaciones, supuestamente aparecen hoy, anoche que publicaron, la gran mayoría. Yo creo que más del 90% reprobado, sin ninguna explicación cuando ellos entienden que hicieron el trabajo bien. Pero la situación también está en que hay una pestaña, una parte de reclamación en este concurso de oposición que no está habilitada. Entonces ellos están reprobados pero tampoco tienen donde reclamar. Y el Ministerio de Educación no hace nada, no dice nada y no se refiere al tema. Es un abuso, es un atropello y nosotros estamos en pie de lucha por los postulantes, de manera general en especial por los postulantes del nivel inicial, postulantes del nivel primario, que tienen hasta 6, 5 puntos en una entrevista cuando ellos tomaron sus evaluaciones y les fue bastante bien. Obtuvieron una calificación de más de 60 puntos cuando la base fundamental es 70. Ellos tuvieron 62, 63 y de repente van a una entrevista y le publican 2 puntos, 6 puntos, 11 puntos. Y lo lindo del caso es que nadie, no se puede reclamar, hay una mesa de ayuda que no funciona, tú te cansas de llamar y nadie te va a responder. La orden departamental dice o habla de un enlace digital que nadie, nadie conoce y si están haciendo referencia a la parte de la plataforma donde dice reclamos y cosas así, eso no está habilitado, nunca ha estado habilitado. Pero ¿qué sucede? Si pasan 5 días, entonces el postulante supuestamente pierde el derecho a reclamación porque pasaron 5 días, como la orden departamental lo establece. Entonces vamos a abrir los ojos con esto y nosotros nos mantenemos en pie de lucha desde Renovación Docente, dándole apoyo a todos esos postulantes que van a concurso de oposición. No es justo lo que están haciendo, tardar tanto tiempo para dar una calificación y luego aparecer todo el mundo casimente reprobado. No es justo y ahí hay algo. Vamos a seguir apoyando.